Hola, hola. ¿Cómo están? Hello, hello. ¿Cómo están, mi gente bella? ¿Me extrañaron, me extrañaron? Hello, hello. Díganme si me escuchan bien, si me ven bien. Díganme el sonido porque lo tengo puesto para acá. He tenido que cambiar la locación porque tengo a Bichichi ahí. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están, caballeros? Muy fuerte, muy fuerte. ¿Me escuchan bien, entonces? Ay, qué fuerte, por favor. Bichichi está ahí durmiendo. Sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, es verdad, caballero. Claro que es verdad. Bichichi está durmiendo aquí a tres pasos de mí. Estoy en la habitación, por eso es que tengo que cambiar todo y hacerlo, pero es que no me podía aguantar. Gracias, guerrero de Miami, querido. Muchas gracias por ese super chat. Hola, hola, hola a toda la gente. Abajo la dictadura. Gracias, mi amor. Gracias a todo el mundo. Sí, Otavola se reunió con Trump. Vaya, vaya, tengo la foto, tengo todo. Y además vamos a tratar de llamar a Alex un momentico. Te lo juro que me van a llorar, me van a llorar. Déjense las hormonas y la emoción. La emoción es sin duda, como dice Efraín Pulgarón, mi gran amigo, dice que es la foto del 2020. Y es la foto del 2020. La tengo aquí, la tengo aquí. Gracias Efraín por darme ese impulso. Gracias a todos los que se están conectando, por favor. Somos 300 minutos, medio minuto de programa y somos 300. Gracias, gracias por la sintonía. Suscríbanse a mi canal de YouTube, denle las campanitas, porque como ves, ahora, ahora sí de verdad que voy a transmitir a la hora que pueda. Entonces, denle las campanitas, síganme en Facebook, activen notificaciones. Empezamos, empezamos, compartan. Vamos a ver si podemos hablar con Alex un momentico al teléfono. No lo he llamado, no he hablado con él, no nada, pero esto, esto es too much. Esto es too much. Compartan, compartan, compartan. Vamos a comenzar y vamos a ver hasta que Bichichi nos deje hacer la directa, pero tenemos que hablar sobre esto porque es muy importante, sobre todo los quismes que están pasando, pero este es sin duda el titular del día. Donald Trump se reúne con nuestro queridísimo Alexander Otaola. Se murieron todas las Iberclaria. Se murieron todas las Iberclaria y Más Chicanelo y Raúl, si ya no se había muerto, ahora sí está muerto ya. Olvídense eso. Compartan, compartan. Empezamos. Más Chicanelo y Raúl Si quieres tener el cuerpo de tu vida, llama a My Cosmetic Surgery enseguida. A un rinco de pompi, las mejores financieras de Stylane y Botox para poner con ella. My Cosmetic Surgery, eres todo para mí. Y si hoy me veo tan bella, eso te lo debo a ti. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Y cántalo para que se te pegue. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Apúrate y llama. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Caballero, caballero, hello. Compartan, compartan. Estoy tan nerviosa que no sé, no atino ni a qué compartir, ni dónde ponerlo, ni no sé, no sé, todo, todo. Qué fuerte, me parece muy fuerte. Esto, creo que ahí llegó Belusín, mi otro hijo, mi hijo mayor de la escuela. Pero, caballero, tenemos que, vamos a buscar la foto para disfrutarla. Vamos a buscar la foto ya, comparte, comparte. Otahola se reunió con Donald Trump y tengo la publicación que acaba de hacer ahora mismo. La vamos a ver, la fotografía de Alex con Trump, mi amor. Ya para que se mueran todos. Estoy transmitiendo en vivo, papi. ¿Ok? Ten cuidado con mi chiche ahí. ¿Qué si me despierte el niño? Lávate las manos. Lávate, Pablo César. Pablito César. Lávese las manos. Lávese las manos. Óyeme que no puede ser, no puede ser, mi amor. En fin. Vamos para buscar la foto. ¡La foto! ¡La foto! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, Dios mío, mi vida! ¡Qué fuerte! Es que me quedo, me quedo. Mira, caballero, esto es el palo del siglo, no, del milenio. Este es el palo del milenio. Ustedes me van a decir si este año es el que se cae la dictadura o no. Ustedes me van a decir a mí. Ustedes me van a decir a mí si es histórico, histórico, se reúne cara a cara con Donald Trump. Histórico, nuestro queridísimo Otabola. Hay que joderse, caballero. Hay que joderse. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Y además los detalles enseguida. Por favor, compartamos, compartamos. Ok, lo tengo aquí. Miren, 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 miren. ¡Ah! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Ay, qué joderse! ¡Ay, qué joderse! No puedo hacer bulla, coño. ¡Ay, qué! Es que estoy demasiado emocionada. Es muy fuerte. Es demasiado fuerte. Aquí tenemos, mi amor. Déjame poner un momento a pantalla completa. Para que ustedes lo vean a pantalla completa. A nuestro querido Mr. President, Mr. Pelusa. Con nuestro querido Alexander Otabola. ¡Bravo! ¡Tan, tan, tan! ¡Bravo! ¡Tan, tan, tan! ¡Bravo! No, no, no. Es que no me cabe en el cuerpo. Fíjate que yo he estado... Ya sería muy tarde para... Porque estoy tratando de que Bichichi se duerma a las 12. Para poder hacer mi directo a las 12 como tiene que ser. Pero no puedo. Bichichi, no se duerma a las 12. Entonces se duerma a las 12 y media. Bueno. Entonces dije, cuando vi esa noticia, dije, no importa. A la hora que sea, voy a hacer ahora mismo esto. Bien. Este es el post de Alex Otabola. Y les voy a leer. Vamos a mirar lo que publicó ahora mismo hace minutos. Esto ha pasado hace minutos. Cubanos por el mundo. Cubanos por el mundo. Te digo un titular maravilloso que dice histórico. Alex Otabola cara a cara con Donald Trump. Y más fotos. ¡Ay, qué más fotos! Ahora las voy a poner. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Espérate. Entonces. Espérate. Entonces. Pues tengo aquí los detalles. ¡Ay, ay, 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 ay! Hay que joderse con los detalles. ¡Oh, my God! Le hice una entrevista. No puedo creer. ¡Le hice una entrevista! ¡Dios salto de mi vida! Alex Otabola entrevista al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es que voy a llorar. Y lo juro que no son las hormonas. Mira la foto. Mira la foto. Espera, espera, espera. Voy a llorar. Mira esto. Por favor. Por favor, compartan. Esto es primicia. Esto es primicia. ¡Oh, my God! Mira, mira. Mira esto, mi vida. Mario Díaz-Balart de un lado, Donald Trump del otro. Y ahí regió. Muy. Regió. Como él solo extendiendo el micrófono, mi amor, en la entrevista a Donald Trump. Parece que Mario Díaz-Balart fue el traductor. Oh, qué fuerte, qué fuerte. ¿Ustedes están viendo bien ahí? Para yo leer. Sí. Qué fuerte me parece todo. Bravo. Bravo. Otra ola. Eres el mejor. Eres el mejor. Voy a agrandarles esto. Espera. Porque no, no, no. Esto está muy fuerte. Esto está muy fuerte. Déjame ponerlo acá para leerlo para acá. Pero esto yo se los voy a poner a ustedes gigante porque esto tiene que verlo a ustedes bien visto. Mira esta foto. Mira esta foto, mi amor. Es muy fuerte. Es que esto es brutal. Oh, my God. A Mashi le dio un infarto. Se le cayó el pelo de platanito. A Canelo, ya, ya. Es que la dictadura ya murió con esta foto. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Déjame ver qué es lo que dice Cubanos por el Mundo. Dice, el encuentro del reconocido influencer con el mandatario se debió a una entrevista que la campaña de Donald Trump autorizó para el programa Hola o Taola, mi amor. En exclusiva. En exclusiva. Reconociendo así la importancia de este espacio digital dentro de la comunidad cubanoamericana y latina en general a la hora de la decisión del voto. Alex o Taola ha sido reconocido, y eso hay que decirlo, por varios medios de comunicación importantísimos norteamericanos como el hombre que ha cambiado el voto de los estados, de los cubanoamericanos en la Florida que desde el 94 para acá, los que venían desde el 94 para acá, pues estaban votando demócrata. Y ha cambiado esa, no solamente la intención de voto, sino la filiación política, porque la gente se está cambiando de partido del demócrata al republicano. Y Alex es el responsable que lo han marcado tanto las encuestas demócratas como las encuestas republicanas. Dan a Alex como la persona que ha influenciado más en este cambio, que ha logrado cambiar el voto del 40% del electorado cubanoamericano que votaba usualmente demócrata. Y eso es algo muy fuerte que además puede dar al traste con la elección, no solamente en la Florida, sino en el país, porque la Florida es un estado que tiene muchos votos electorales y por tanto es muy importante ganar la Florida para ganar la presidencia. Entonces, maravilloso esto, déjame seguir leyendo lo que dice acá, déjame ponerles la otra foto porque se ve más grande. Ajá, aquí se ve mucho mejor. Así, ay, qué bellos, qué bellos, qué maravilla. Déjame ponerles bien esa foto acá para seguir con los detalles que están en Cubanos por el Mundo. Ay, estoy emocionada, estoy emocionada. Estoy muy emocionada. Ok, seguimos con los detalles acá y los detalles, ¿qué más dice? Dice lo siguiente. Dice lo siguiente, qué fuerte, qué fuerte eres Alex, hay que joderse contigo. Felicidades, querido, te lo has ganado con creces. Dice Alex Otaola se encontró cara a cara con el presidente Donald Trump para hacerle una entrevista que le dio en exclusiva para Ola Otaola. Y yo quiero desde aquí felicitar tanto a Mr. Pelusa como a Alex Otaola por este maravilloso encuentro que significa algo muy fuerte y es una especie de reconocimiento, primero al trabajo de Alex Otaola como conductor de este show tan ultra popular que ha arrastrado multitudes desde hace un año y medio para acá o algo así. Se ha convertido en algo monstruoso ese programa y Alex es un hombre de principio, es un hombre de honor que ha puesto su popularidad en función de la libertad de Cuba, ¿no? Que eso no lo hace todo el mundo y por eso cuando alguien lo hace hay que agradecerlo y hay que reconocerlo y hay que además fomentarlo. Que todas las personas que tengan ese tipo de popularidad, que pongan su popularidad al servicio de la libertad, ¿no? Al servicio del cubano, del pueblo cubano y que no se pliegue ante la dictadura. Esto primeramente es un reconocimiento que le está haciendo Donald Trump a Alex Otaola muy grande. Es el primer influencer que no es un medio de comunicación, que no es, me dice, me dice, no llevo al piso, que no es una televisión, no es tradicional, una radio o algo así, se deben estar muriendo de envidia, todos en los medios, todos tus enemigos, tanta gente que no confió en ti, Alex, en tu talento, la gente que te discriminó, la gente que te dio la espalda siendo un hombre tan talentoso y tan creativo, ¿no? Y en este momento tienen que estarse muriendo de la envidia. Y entonces es un reconocimiento a esa labor, ¿no? A esos principios que tiene Alex Otaola y me parece que también es una especie de compromiso, ¿no? Esta entrevista con Alex, vamos a ver qué le preguntó y qué le dijo Mr. Pelusa, pero esta entrevista que él está haciendo, concediendo en exclusiva a Alex Otaola y a Cubanos por el Mundo es sin lugar a dudas un compromiso muy fuerte políticamente hablando con los cubanoamericanos, con la comunidad cubana que vivimos aquí en los Estados Unidos. Es un compromiso que no han hecho otros políticos y que quieren asociarse con la dictadura y que quieren hacer negocios con la dictadura, a ver si la dictadura llena de dólares, pues decide aflojar. Y hemos visto que es todo lo contrario, ¿no? Que la dictadura solamente va a aflojar o a ceder o a caer bajo estricta presión. Y lo hemos visto, ellos no han tomado ni una sola de las medidas que han favorecido realmente al pueblo cubano, como es el internet en los móviles, como es las empresas estas mixtas y estas historias, estos inventos que están tratando de hacer y los derechos poquiticos de exportar y de importar con muy poquitas beneficios, con muy poquitas ventajas, pero todas esas cosas se han hecho únicas y exclusivamente bajo presión. O sea, cuando le han abierto la mano, cuando le han dado todas las cosas, cuando han tenido propaganda y dólares, lo que han hecho ha sido reprimir el doble y no han concedido ningún tipo de derecho al pueblo cubano, ¿no? Y esto es sin duda algo que no podemos pasar por alto cuando un político, pues dice, ay, no, lo que es que hay que darle más dinero a la dictadura. No, lo que es que hay que presionar la dictadura para que se vaya, para que ya nos deje a los cubanos cambiar ese sistema y tener un país libre, democrático, una república con separación de poderes como debe ser. Y esto es un compromiso. Esto que ha hecho hoy Donald Trump es un compromiso firme con la comunidad cubana, con el pueblo cubano, no con la dictadura. Es además un mensaje, a mi modo de ver, es un mensaje muy fuerte que le está enviando a la dictadura. Ahora, estoy, merizo, 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 estoy aquí y estoy haciendo una alianza con el enemigo más duro que tiene la dictadura cubana ahora mismo, que se llama Alexander Otaola. Y me está llamando, me está llamando. Vamos a hablar con él un momentico. Querido, estoy en vivo, estoy en vivo. Te felicito, te están escuchando todos mis oyentes. Tengo mil personas ahora. Todos tus seguidores y te amo a ti, te amo a la libertad y amo a todos los cubanos que luchan por Cuba Libre. Esa es una emoción única. Sí, sí, te amamos, te amamos, mi vida. Tú sabes, estoy llorando aquí directamente. No, no llores, no llores, no llores. No se pierdan el show esta tarde que la entrevista es aplastante. ¡Aplastante! ¡Qué fuerte! Tengo cuatro preguntas directas al pecho y las respuestas directas a la cabeza de la dictadura. ¡Sí! ¡Sí, Alex! ¿Cómo te sientes, mi amor? ¿Cómo te sientes cuando has tenido este reconocimiento? Estaba hablando ahora mismo a mi gente que es un reconocimiento también del presidente a la labor que tú estás haciendo con el programa y con Cubanos por el Mundo. Sabe, sabe, sabe quién, sabe qué es el que hacemos en el programa, sabe quién soy, sabe qué es lo que estamos impulsando, todo. Así que esto es, esto es una, qué te digo, es una de las muestras de lo grande que es este país, caballero. Yo viví 24 años en Cuba y yo en Cuba no tuve derecho ni siquiera a tener una bicicleta y yo tengo 17 años viviendo, 18 en este país y yo he podido conocer al presidente norteamericano. Por favor, por favor, que vengan a decir a mí ahora que en este país no hay oportunidades, que en este país, que en este país, señores, Trump es el hombre. Trump es el hombre. Tenemos que votar republicanos todos porque la victoria es aplastante. Así mismo, así mismo. Dios mío, mi vida, hay que joderse contigo, mi amor, hay que joderse. Contigo también, los quiero, cuídense, gracias. Un besito, mi vida, gracias a ti. Después chimpijamos. Sí, mi vida. Bye, bye, te felicito, mi amor. Saluditos, saluditos, love you, bye. Exclusiva, caballero. En exclusiva para ustedes, mi gente bella que está aquí. En exclusiva para estos 1080 conectados ahora mismo. Las primeras palabras de Alex Sotadola después de la entrevista con Donald Trump. Bueno, ya escucharon, él está muy emocionado. Yo también, llorando. No puedo evitarlo. Debe ser las hormonas de Bichichi. Pero realmente no es para menos. No es para menos porque es muy fuerte, muy fuerte que esté pasando esto. Gracias, Orlando Jiménez. Dice el pingu más grande. Es verdad. Es verdad. Así mismo, los dos, los dos, los dos. Así mismo es. Así mismo. Muy fuerte. Sí, amamos a Alex. Es muy duro, muy duro esto que esté pasando. Bueno, agradezco mucho que hayan podido, que hayan podido escuchar de primera mano. Dice Alex que le hizo cuatro preguntas al presidente Donald Trump y que se las hizo directo al pecho y que las contestó. ¿Y qué las contestó? Bueno, bueno, bueno. Otavola 100%. Es decir, la gente, Bichichi está bello, hermoso. Sí, está bello, Bichichi. Está increíble esto. ¿Quieren hablar? ¿Quieren hablar? Vamos a coger un momentico. No, no puedo estar mucho más probablemente. Pero podemos, si quieren entrar, para celebrar. Porque a mí me parece que esto es sin duda una celebración, ¿no? Un compromiso del presidente de los Estados Unidos. Un reconocimiento a nuestro querido Alex. Una victoria gigante contra la dictadura. Estoy muy emocionada. Estoy muy, muy, muy emocionada. Muy feliz. Muy feliz por Alex. A mí también me hizo llorar. Muy feliz por todo esto. Hay que joderse. Así mismo. Yo quería hablar de tantas cosas. Pero, bueno, ya podemos hablar mañana. Porque, tú sabes, estas tienen que ser directas express. No puedo hacer mucho más. Si alguien se quiere conectar. Perfecto. Jairo, Jairo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Jairo? Hay que joderse. Hay que joderse. Porque, óyeme, tú no sabes lo feliz que estoy yo. No quepo en mí. Para que tú sepas. Se jodieron. Sí. Dieron con el hombre que le va a dar en la cabeza. Obvíese de eso. Obvíese. Esta nación es grande. Tú sabes cosas. Reunirse con el presidente de esta nación. Y que preste a oído a las problemáticas que tenemos los cubanos. Estoy súper, súper emocionadísimo. Yo también. Vaya, Dios es grande. Y te digo, viene la libertad para Cuba, pero muy pronto. Gracias, Liu. Y estoy, pero no me cabe la alegría. No me cabe la alegría. La verdad que sí. Así mismo. Estoy súper, súper contentísimo. Yo también. Este programa de hoy de Alex va a ser buenísimo. Y murieron unas cuentas y declaran el día de hoy. Esto es histórico. ¡Histórico! Increíble, increíble, increíble. Gracias, Liu. Un besito a Bichichi. Y para adelante. Tenemos que seguirle dando duro a la dictadura. Seguro que sí, seguro que sí. Te dejo para poder entrar a los demás. No va a ser que se vea. Bye, bye. Tengo aquí al Guerrero. El Guerrero de Miami. Espérate. Guerrero, espérate. Hola, hola. Trump 2020. Recuerda que Bichichi se va a despertar. Es de la... Es de grabarla. Hay que guardarla. Eso es candela. Estoy seguro. Si de una cosa yo estoy seguro. Es que Otahola no perdió el tiempo. ¡No! Estoy seguro. Es que quedó vacío ahí. Me preguntó. Vaya, porque yo estoy seguro que Otahola sabe que eso no se le va a volver a dar así como así. Que esa oportunidad no la va a volver a poder tener en un buen rato. Y yo estoy seguro que le preguntó lo que vaya, como que la persona que se sienta frente a Dios. Para que tenga una idea. Dice que le hizo cuatro preguntas importantes. O cuando le dicen a uno a mis universos, dime las preguntas, esa obería, tú me entiendes. Yo te juro que Otahola lo que le preguntó fue lo que le preguntó. ¡Claro! Lo dijo, lo dijo. No sé si estabas viéndolo. Sí, sí. Hay que ver lo que le preguntó y hay que ver esa respuesta. Ok. Oye, déjeme aprovechar para darte la felicidad. Gracias. Muchas felicidades, muchas bendiciones, ¿ok? La bendición de Orula, de todos los santos, de todos los orichas. ¡Ache! Que nos acompañen también en esta lucha. Ojalá tuviera más tiempo para conversar contigo, lo que fue el festival, lo que tuvimos trabajando. Podemos hablar, podemos hablar, vamos a ver en estos días, según yo me vaya incorporando. Pero tengo miedo que se despierte, tengo miedo que se despierte y que no podamos seguir. Pero hay que celebrar, hay que celebrar. Mantenemos contacto. Hola, Beli, Beli. Saludos. Primero, felicidades por el nuevo anticastrista en la familia. Y nada, rápido, nada más que decir que cuando Canelo ve esa foto, la cabeza le va a dar vuelta como la niña del exorcista. Dale, sé que no hay tiempo. Chao, chao. Ay, se fue, se fue. Se fue. Bueno, tengo aquí a Mosachi. Leo, 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 me cago en mi madre. Me cago en mi madre. Si tu marido te deja un mañana, yo me caso contigo. Porque después de esto no me puedo decir. No, no te va a decir. No, quiero decirte dos cosas. La primera cosa que te quiero decir es que estoy contento por el exilio cubano, que se lo merece. Después de 61 años es la primera vez que nosotros como exilio tenemos algo importante, que es el reconocimiento del presidente de ese país, que amamos todo, aunque si no somos americanos, que amamos todo. Y estoy contento de ver una mujer como tú, que está luchando, me está luchando, no por una visa, porque yo tengo, tendría muchas cosas a decir, porque hay muchos opositores en Cuba de visa. Y yo estoy, yo estoy puesto, me estoy puesto, no, para hablar, para dar muela. Muchas opositores, creo que están luchando. Otaola, tú, Ultra, y hay una muchacha que se llama Maceo, que está luchando, que está dando la gara, que está descubriendo esos represores que están reprimiendo a la gente en Cuba. Y que, y que es una vergüenza que, que sentimos, yo siento muchas cosas en estas, en las redes sociales, que nosotros siempre los he desiliado, tú no puedes hablar porque estás allá. Mira, la demostración es que yo puedo hablar porque yo estoy aquí, y la demostración es otra ola, y gente como tú, que está luchando, y de verdad, de corazón, te quiero con la vida, y no te quiero alargar mucho, porque hay muchas personas que quisieran decir la suya, y felicidad por tu hijo. Y, oye, mira, yo soy un huérfano, yo soy, yo, yo, yo soy, yo, yo comí comunismo, pero a mí el comunismo no me, no, 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 no me, no me, no me mató. Yo soy de un niño sin, sin amparo afilar en el hogar de San Espíritu, conocí a Raúl Castro y a toda la pila descarada o eso, porque nosotros éramos para vender, nosotros éramos un producto de exportación, para coger el dinerito de las, de las, de las, de las, de la gente que venía del partido con la gente, yo conocía a la hija del Che, yo conocía a mucha gente, me venían para ahí, tú sabes que venían, chao, hola, niños, ¿cómo están los niños? Y después se iban a sus hoteles y nosotros éramos solo de pasada, entonces la, 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 la cara que te da el comunismo, porque eso es lo que se le gusta, el comunismo le gusta vender a los, a los, a la, a la medicina, a los, a los huérfanos, es un producto para ellos, pero yo no soy un producto, yo soy un producto de mí, porque me queréis con valores diversos, porque no queréis nunca el comunismo y abajo Díaz Canel y me cago en la madre de Raúl. Y disculpa, mi vida, y te quiero con la vida y felicidades por Bichichi, que está lindo, que está lindo, mi vida, disculpa. Gracias. Y pinto por todo el mundo. Caballero, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, gracias, querido, qué fuerte. Oh my God, yo estoy flipando en colores, estoy flipando en colores, muy feliz por Alex, muy feliz porque se lo merece, ha trabajado muy duro, a, gracias, gracias a toda la gente que me felicita por Bichichi. Entonces, eh, 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 gracias, gracias a todos. Estoy, vaya, sí hay que joderse, está mal. Ay, qué joderse, de verdad, qué emoción, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Ok, bueno, mi gente bella, lo voy a dejar, se murieron todas las ciberclarias, así mismo es. Yo sé, yo también los extrañé mucho, eh, por lo menos hicimos aquí, eh, un momentico la directa, gracias a toda la gente que, eh, se ha conectado, somos ahora mismo 1,218 personas, muchas gracias por la sintonía, quiero recordarles que nos patrocinan, eh, amablemente y maravillosamente, My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación, que, eh, yo te recomiendo de todo corazón, llámalos por evaluación gratuita a distancia al 305-264-9636, y si lo que quieres es hacer tus trámites de migración en los Estados Unidos, permiso de trabajo o de residencia, la ciudadanía, eh, los seis pasos hasta la entrevista, todas esas cosas, Raisa, mi amiga, Raisa Alfonso, te ayuda para que logres tu sueño americano. Llámala ya al 305-443-5984. Afíliate al Partido del Pueblo, mi amor, que lo tengo acá, afíliate al Partido del Pueblo, que están, eh, que es el partido de Alex Otaola, el partido que fundó Alex Otaola, y que está, eh, ahora en el bombo, partidodelpueblo.com, afíliate al partido, propon sus, tus candidatos para, eh, dirigir el partido, porque el 5 de diciembre harán elecciones, así que, eh, no pierdan su oportunidad. Eh, afíliate y luego manda un email con tus candidatos para dirigir el partido. Puedes proponer hasta 10 personas. Entonces, quiero desde aquí, eh, mandarles besitos a todos. Estoy muy feliz, muy feliz. Felicidades, y para Alex, y para Troma, y Mr. Pelusa, para todo el mundo. Es muy fuerte. Muy fuerte, gracias. Gracias a todos por las felicitaciones, por Yo Cuántico. A todos, gracias por, eh, apoyar el canal, por apoyarme con Bichichi, y por todo, les mando un abrazo y un beso gigante. Compartan, 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 y si podemos, nos vemos mañana. Activa las notificaciones, porque ahora esto es a la mazamba. Cuando yo pueda, cuando Bichichi me dé. Los amo. Libertad. Libertad, libertad, libertad. Trump 2020. I will vote for God. Oh my God, I will vote. I will vote for Donald Trump. Oh my God, I will vote. I will vote for Donald Trump. Hay que joderse, mi vida. Hay que joderse con Mr. Pelusa y Alexandro Taola. Esto es lo que hay. Hay que joderse. El que no le guste, que se opere. En My Cosmetic Surgery. Si quieres tener el cuerpo de tu vida, llama a My Cosmetic Surgery enseguida. Aumento de pompis, las mejores financieras, Restylane y Botox, para ponerte bella. My Cosmetic Surgery, eres todo para mí. Y si hoy me veo tan bella, eso te lo debo a ti. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Y cántalo para que se te pegue. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Apúrate y llama. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. 3-0-5-2-6-4-9-6-6-3. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!